Parece que el Real Madrid tiene una postura bastante clara con el canterano Rafa Marín y es que ya sabemos que tanto el Chelsea como el PSG querían su fichaje y habrían hecho ofertas al Real Madrid. Según ha informado el diario ASS, el Real Madrid no pretende vender a Rafa Marín y lo único que contemplaría de cara a la próxima temporada es una cesión. Se dice que Rafa Marín tampoco quiere salir como vendido del club, que quiere triunfar en el Real Madrid y hay varios equipos de la liga que están interesados en su cesión, entre ellos está el Betis y bueno, pues también estaría por ahí el Villarreal. Son dos equipos que podrían darle un salto de nivel, yo sinceramente lo cedería a un equipo donde estuviera convencido que iba a ser titular, iba a acumular minutos en primera división porque hay que tener en cuenta que viene a jugar en primera RF con el Castilla, eso sí, siendo uno de los mejores jugadores de la cantera. Un jugador que está llamado a jugar en el primer equipo y a ser importante en el futuro del Real Madrid y por eso el Real Madrid no está dispuesto a venderlo ni al Chelsea ni al PSG.